De acuerdo con una noticia publicada recientemente, donde China se encuentra en las etapas finales de preparación para su módulo de aterrizaje lunar Chang'e 3, que se impulsará a través de un cohete Long Mach 3B a principio de diciembre. Esta sonda orbitará la luna antes de propulsarse a la superficie y soltará un vehículo lunar de energía solar para explorar la superficie lunar. Esta noticia ha preocupado a la NASA y a las comunidades. Ellos se preguntan por qué, pero nosotros nos preguntamos por qué razón la NASA está preocupada de que China vaya a la luna o envíe un módulo o un artefacto de su propia fabricación que vaya a la luna. ¿Por qué razón? Bueno, aquí hay algunas razones que son hipótesis, no es nada concluyente, pero bueno, se piensa que una de las razones es que los extraterrestres están protegiendo la luna. Supuestamente esa sería la verdadera razón por la que la NASA abandonó la colonización en la luna. A pesar de todas estas promesas y películas de ciencias de misión, los seres humanos no podrían construir bases en la luna. De hecho, la luna pronto sería olvidada o ignorada por la investigación espacial. ¿Por qué? Bueno, en un artículo titulado de ¿Por qué nunca volvimos a la luna? La verdad se ha presentado evidencia sólida de que la NASA encontró artesanía o estructuras de origen extraterrestre mientras exploraba la luna. Entonces, eso es por una parte. La siguiente es que los programas espaciales reales son dirigidos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Marina, mientras que la NASA no es más que una cortina de humo. La razón por la que la NASA fue cerrada gradualmente durante las últimas décadas es que el gobierno tiene un programa espacial encubierto muy superior al de la NASA y la NASA fue utilizada solamente como cortina de humo. De acuerdo con una supuesta información privilegiada, el programa espacial real es operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Marina, no con la NASA. Bueno, es evidente que el gobierno de Estados Unidos le preocupa que China podría filtrar información secreta acerca de sus programas de antigravedad y que también toda esa tecnología tendría que ser revelada al público, cosa que el gobierno estadounidense no está dispuesto a hacer. Otra razón es que hay naves extraterrestres en el espacio. Estados Unidos y Rusia son socios de hace mucho tiempo atrás cuando se habla de exploración espacial y secretos escondidos hacia el público. Pero, ¿qué sucederá cuando China comenzará sus programas espaciales? ¿Sus secretos estarán a salvo? ¿O China finalmente revelará que no estamos solos? Esta es probablemente la gran preocupación para los altos gobiernos que desean mantenernos desinformados como sea posible. Y, bueno, hay un montón de evidencia videográfica que nos muestra la cantidad de ovnis inteligentes como maniobran en el espacio y también la cantidad de testimonios, inclusive hasta de algunos famosos astronautas estadounidenses y rusos que declararon haber sido testigos de estos objetos y también de las estructuras alienígenas que hay en la luna. Bueno, todos estos testimonios en video los podemos ver en YouTube por medio de los astronautas Edwin Miller, Bruce Aldrin, Gordon Cooper y, bueno, también cabe destacar que el ex jefe de la NASA, Maurice Chatelain que estuvo en el cargo de Sistema de Comunicación confirmó que Neil Armstrong sí había informado haber visto dos ovnis en el borde de un cráter. Este encuentro era de conocimiento muy común en la NASA pero hasta ahora nadie había hablado sobre ello. Otra cosa también es el asunto de las bases nazis. En la luna no es ningún secreto que el programa espacial de los Estados Unidos es, como decir, una continuación del sueño de Hitler de conquistar el espacio y construir bases permanentes en la luna. El gobierno de Estados Unidos utilizó y utiliza los científicos nazis para lograr el sueño de Hitler que es un programa ultra secreto donde se utiliza más o menos es para reclutar a los científicos de Alemania de la Alemania nazi para que sean trabajadores de los Estados Unidos aunque, bueno, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos había otorgado la habilitación de seguridad a estos científicos para trabajar en los Estados Unidos y, bueno, son muchas, muchas cosas que nos ocultan hay que preguntarse muy bien si de verdad estamos solos en el mundo personalmente, pienso que no también hay que preguntar si estos últimos nazis que habían quedado podrían haber logrado el sueño de Hitler que era establecer bases permanentes en la luna son muchas cosas que pensar muchas cosas que decir como que hayan bases extraterrestres en la luna que hayan encontrado también estructuras alienígenas en la luna y también que hayan destruido eso son muchas cosas como también estaba hablando de las bases nazis que hay en la luna pero bueno eso ha sido todo por hoy y, bueno, nos vemos en el siguiente video del programa